municipales sobre Zapopan, aplica la primera multa a vecinos ruidosos. Iniciamos. Noticia, análisis, y debate. Eso es cara a cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Escucha cara a cara. Así es, son las nueve de la mañana con cinco minutos. Gracias por estar con nosotros en el noventa y uno punto cinco de FM. También agradecemos a quienes nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales. Saludamos a Rocío González Araoz, que ya está de regreso ahí cubriendo ya y subiendo toda la información de interés para ti a través de nuestro WhatsApp, digo nuestro WhatsApp, nuestro Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y TikTok. Ahí podrás encontrar la información que así se genere y algo más. También saludamos a Omar Machán en los controles técnicos, a Laura Martínez Gamiño en la producción, y queremos enviarle desde aquí un abrazo a nuestra querida compañera Dulce Rodríguez Moreno. Ella es la voz del Canal Continental de Noticias por la mañana y externarle nuestro cariño. Ella acaba de sufrir una pérdida muy lamentable y bueno, queremos que Dulce esté enterada de que la queremos mucho y que estamos con ella en estos momentos tan complicados. Son las nueve con seis. Iniciamos. Cara a cara, el análisis. Bueno, ya estábamos comentando al inicio de este espacio del tema que vamos a tratar este día con Eduardo González, internacionalista y académico del TEC de Monterrey. Es acerca de este tiroteo que se suscitó en el supermercado de Búfalo, Nueva York, donde deja a diez muertos. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un saludo, gracias por la llamada. Gracias a ti por venirnos a platicar sobre este tema, este lamentable tema que se vuelve a repetir de alguna manera, en algunas condiciones. Hablábamos hace un momento, Laura y yo, de que es gente muy joven la que está realizando este tipo de actos y bueno, en este caso no es la excepción, un joven de dieciocho años, Eduardo. Así es, esto es una de las cosas, creo que después de lo que vimos en el supermercado, ahí en Búfalo, pues podemos mencionar algunas cosas que me parece que son importantes y la primera, desde luego, es este asunto de la edad, es decir, ya estamos viendo que en varios tiroteos que hay en Estados Unidos, la edad de las personas que lo llevan a cabo, pues está entre los diecisiete y los veintidós años aproximadamente. En esta ocasión, pues este joven de dieciocho años que además viajó más de trescientos kilómetros para llevar a cabo este la masacre que incluso transmitió en vivo por por internet, este llevaba un casco tipo militar y con una cámara y estuvo grabando las escenas que hay que mencionar, este es otro punto importante, que en muchos grupos supremacistas, racistas, que van contra los derechos civiles, los derechos humanos, etcétera, una de las consignas para este pues de alguna manera mostrar lo que hicieron es precisamente que se grave y que es de preferencia se haga una transmisión en vivo, no es la primera vez que esto sucede, ni tampoco, desde luego, es la primera vez que estamos frente a eventos de este tipo. Eduardo, si me lo permites, vamos a escuchar una cápsula que preparó Laura Martínez Gaviño, comparte de esta información que nos estás compartiendo y seguimos con el análisis, ¿te parece? Sí, claro que sí. Adelante. Autoridades norteamericanas investigan la muerte de 10 personas en un supermercado de una comunidad de mayoría afroamericana en Búfalo, donde Python Gendron, un joven de 18 años disparó un rifle de asalto, a pesar de que según la gobernadora de Nueva York, estaba bajo el radar de los oficiales desde la escuela secundaria. El joven se entregó a la policía el sábado en el negocio de comestibles, después de lo que las autoridades describieron como un acto de extremismo violento por motivos raciales. Al parecer, publicó un manifiesto racista en Internet, un manifiesto de 180 páginas que circuló en línea el sábado, que se cree que fue escrito por Gendron, describió la teoría del gran reemplazo, un plan de conspiración racista que señala que los blancos están siendo sustituidos por minorías en Estados Unidos y otros países del mundo. Pues ahí está, ahí está esta cápsula que nos preparó Laura Martínez Gamiño con la información de lo sucedido, Eduardo. Sí, fíjate que esto que menciona Laura ahí en su cápsula de la teoría de la conspiración de reemplazo parece que es otro de los elementos importantes que no podemos dejar de observar. Esta teoría que promueven derechistas, grupos supremacistas, racistas, entre ellos Donald Trump, por ejemplo, pues sí, efectivamente establecen que estos estadounidenses estarían siendo sustituidos por otros grupos, sobre todo afroestadounidenses, latinos, también para apoderarse del gobierno, de la sociedad, etcétera. Esta teoría parte del principio que los pueblos europeos, en principio son los europeos, son los que están siendo reemplazados por migrantes con cultura diferente, incluso dicen inferior, peligrosa, y esta teoría surge por primera vez en Francia. Fue introducida en 2010 por un escritor derechista, Renato Camus, y tras la publicación de su libro, justamente que se llama El Gran Reemplazo, comenzó a ver una serie de seguidores a esta teoría conspirativa, y pues manifiestan sus posiciones en las redes en diferentes momentos, pero también hay que mencionar que hay otro grupo de personas que argumenta que esta teoría, por lo menos, se podría remontar al año de 1900, en donde el que se considera uno de los padres del nacionalismo francés, Maurice Barrés, habló justamente de esta nueva ola poblacional, digámoslo así, que tomaría el poder con culturas diferentes a la europea, y de alguna manera, aunque no en el mismo tenor, encontramos al inicio del siglo XX en Estados Unidos, todo este movimiento nativista, que era pues un movimiento que estaba en contra de la llegada de migrantes, sobre todo latinos y del sur de Europa, que los consideraban razas inferiores. Una de las preocupaciones que más está en la cabeza de estos grupos supremacistas, tiene que ver con lo que ellos dicen, que son unas tasas de natalidad y fertilidad muy bajas de las mujeres blancas, que pues rápidamente están siendo sustituidas por las altas tasas de natalidad, que según ellos, pues tendrían los migrantes. Y hay un elemento muy importante, en una de las recientes encuestas, no a partir del suceso de Búfalo, sino en semanas anteriores, se abordó este tema en algunos espacios de la prensa estadounidense, y una encuesta dio a conocer que un tercio, un tercio de los estadounidenses creen en la conspiración, en esa teoría del reemplazo, un tercio. Es decir, no es un asunto aislado, un asunto que pocas personas lo tengan, lo crean, sino que es una población importante la que está en esa línea, que también estuvo mencionada, presente, en la masacre, que seguro recordarán nuestros radioescuchas de 2019, en El Paso. Y quisiera también compartirles algunos datos que hace una semana aproximadamente dieron a conocer los centros de control de enfermedades en Estados Unidos, y nos dicen que en el 2020, más de 45 mil personas murieron por armas de fuego. Y otro dato que me parece espeluznante, es que los estadounidenses, según los centros de control de enfermedades, se matan entre sí, con armas de fuego, con armas entre ellos, 25 veces más que en otros países desarrollados. Y también este dato que ya se ha mencionado en varios espacios, donde nos muestra que hay más armas en manos privadas en Estados Unidos que población. Ellos dicen que hay 120.5 armas por cada 100 personas. Y estamos hablando de un poco más de 390 millones de armas. Calculan que uno de cada tres adultos en Estados Unidos es dueño de un arma. Entonces, pues bajo este contexto de la posición de armas, la venta sin ninguna restricción, asuntos como la teoría del reemplazo, la creencia por parte de un de la población de esta teoría, pues me parece que ponen las condiciones para que estos sucesos se sigan presentando. Y en tanto, no en Estados Unidos no se haga algo de manera fíjida para controlar la venta y la posición de armas, pues creo que estos tiroteos y estas masacres pues seguirán apareciendo este pues frecuentemente. De hecho, cada vez aparecen con mayor frecuencia y cada vez, como decíamos al inicio, lo hacen o llevan a cabo personas muy jóvenes. ¿Por qué crees que se a qué crees que se deba esto? Que sean jóvenes los que están haciendo este tipo de actos de agresiones hacia las personas de otras razas, porque pues no solamente es hacia los afroamericanos, es también hablando de los semitas, es antisemita, es también contra latinos. Así es. Sí, a mí me parece que tiene que ver con toda una formación que están teniendo estos grupos de personas en diferentes organizaciones desde edades muy pequeñas. Yo veo que una persona que de 18, de 20 años llega a ser algo como lo que pasó en Búfalo y está pues creyendo a pie juntillas esta conspiración del reemplazo, a mí me parece que está en el marco de un adoctrinamiento muy severo, constante, insistente, por parte de estos grupos supremacistas a, digamos, sus bases sociales, sus grupos más pequeños en edad y esto los lleva pues a cometer este tipo de actos. Y también, de alguna manera, se vuelve para muchos una especie como de rito, de iniciación, y por eso es que graban, transmiten las masacres, porque de alguna manera, pues es la forma de mostrar su cercanía hacia estos movimientos y buscar la inclusión y el reconocimiento por parte de estos movimientos y esto pues lo llevan a cabo desde épocas muy tempranas. Pero obviamente, si piden las consecuencias de sus actos o simplemente lo hacen como lo acabas de señalar para ser reconocidos sin pensar lo que puede suceder, porque él se entregó al final, ¿no? Sí, yo creo que no hay una reflexión que tenga que ver con que ellos puedan determinar qué van a hacer o qué consecuencias van a tener. Yo creo que este es un asunto que va más bien en relación a esto que comento, a un reconocimiento y a un fanatismo exacerbado por parte de estos grupos a sus miembros, sobre todo a los miembros más jóvenes de estas comunidades. Así es, y bueno, llama la atención nuevamente, te lo repito, el hecho de que sean jóvenes y pues ya lo comentabas, el recordar lo que sucedió en el 2019 y desgraciadamente esto creo que se va a seguir replicando porque como lo comentas es un adoctrinamiento, ¿no hay manera de detectar este tipo de comportamientos previos a que lleguen a un acto como este? Yo creo que puede haber posibilidades de detectarlos, creo que sería más fácil identificar a estos grupos, identificar reuniones que hacen, textos que suben a las redes, porque generalmente cuando tenemos este tipo de eventos, de manera casi inmediata la misma policía, la FBI, etcétera, comienza a dar, ah pues, este personaje, este grupo, ya había subido previamente esto a las redes, lo teníamos ubicado y pues a mí siempre me queda la sensación de que si eso efectivamente, los textos, las reuniones, el tipo de pensamiento, las amenazas que lanzan en las redes, pues a mí siempre me queda la sensación de que las autoridades, en este caso en Estados Unidos, pues dejan pasar una serie de señales que luego que suceden matanzas como estas, pues nos muestran que era evidente que algo así eventualmente sucedería. Entonces, siempre me llama mucho la atención que aunque se localizan a este tipo de grupos, este tipo de personas, pues en realidad las autoridades no solamente no van contra ellos, sino que incluso al momento de solicitar la compra de un arma de un rifle semiautomático, por ejemplo, no hay una investigación lo suficientemente profunda, adecuada, para determinar si se le puede vender o no un arma a una persona que evidentemente está mal de su facultad de mente. De hecho, él tenía programado, por decirlo de una manera, seguir con esto, ¿no? Dirigirse a otro lugar para realizar la misma acción. Sí, eso también es lo que lo que se encuentra no solamente en este caso, sino en varios más, donde ellos mismos o habían anunciado previamente o una vez que son detenidos lo comentan, lo reconoce, de que no formaba parte de un hecho aislado, sino que se tenía pensado una serie de eventos con características similares. ¿Esto normalmente lo realizan ellos solos o estarán coludidos o tendrán ya un plan entre ellos mismos? Yo creo que por las notas que tenemos, no solamente de este caso, sino de varios años más, al momento de la ejecución, por lo regular, lo hacen de manera individual. Pero sí, yo tengo mis dudas, mis reservas, que esto al final sea algo que se pueda montar, planear, etcétera, de manera solitaria. Creo que el acto final sí se lleva a cabo de esa manera, pero a mí sí me parece que hay toda una estructura de estos grupos supremacistas, derechistas, ultraconservadores, racistas, que fomentan el odio en la sociedad, una organización muy bien establecida para llevar a cabo este tipo de actos ya de manera individual. ¿Cómo son rastreados por las autoridades? Pues el trabajo que nos han mostrado lo llevan a cabo a través de sus cuentas, de cuentas en redes sociales, de páginas que ellos mismos elaboran. Si nosotros buscamos en la red esto de la teoría de la conspiración, del reemplazo, perdón, nos vamos a una cantidad de textos y sobre todo muchísimos espacios, este blog, espacios en donde la gente con esa ideología cercana a esa teoría suben fotografías, suben videos, suben pues sus textos que muestran toda esta cultura racista, genófoba que tienen. Entonces yo creo que la policía finalmente sí tiene elementos, no solamente para identificarlos, sino para actuar en consecuencia, porque después de las matanzas lo único que terminan avisando es, ah, ya sabíamos, ya los conocíamos, estas son las páginas, esos son los textos, pero bueno, si ya se sabía de todo esto, ¿por qué no actúan para evitar precisamente matanzas como la de Bufa? Mira, precisamente estoy ahorita viendo una nota que publicó el diario El Informador, donde habla sobre un estudiante, un estudiante blanco que orina en el ordenador y en los libros de un compañero negro de la universidad. Sigue existiendo desgraciadamente esta xenofobia y creo que cuando dirigentes, como el caso de Donald Trump, en su tiempo lo seguían exacerbando, es más complicado erradicar estos comportamientos. Por supuesto, yo creo que una parte de los seguidores de Donald Trump, porque también creo que no todos los seguidores de Donald Trump son supremacistas, ultranacionalistas, pero creo que sí una parte importante de sus seguidores, pues piensan esto y me parece que hoy por hoy es uno de los grandes retos pendientes que tiene la sociedad y el gobierno estadounidense. Sigue siendo como cuando llegó Donald Trump al poder, una sociedad que bien catalogó la revista Time como quebrada. Parece que lo que sucede en Búfalo es una muestra más de una sociedad muy atomizada con un débil tejido social que precisamente se vuelve tierra fértil para acciones como la de Búfalo. Comenta Luis Alfonso, y los papás de todos esos jóvenes, ¿qué seguimiento hacen esos asesinatos? ¿Son investigados? Es increíble que Estados Unidos sea tan constante esta línea de actos. Pues sí, se hacen algunas investigaciones respecto a su círculo familiar más íntimo, pero a final del proceso, pues por lo regular no hay ninguna acción contra ellos y lo que sí se encuentra es que muchos de sus parientes de su círculo más íntimo, pues también forman parte de este tipo de grupos, es decir, no es un joven de 18 años que esté viviendo un ambiente en el cual se abogue por el respeto a los derechos humanos, a la diversidad, a la tolerancia, por lo regular vienen de ambientes pues que propician justamente acciones como la que vimos. Ya para finalizar, Eduardo nos comenta todo en nuestros redes, escuchas que si recordamos el caso de Timothy McBeth, otro terrorista. Ah, es el de, ay, creo que el de... Oklahoma. Ah, el de Oklahoma. Ah, el de... El atentado de Oklahoma, ajá. Ah, el del, este, el atentado ahí en... Bueno, ese y el de Miami, por ejemplo, también, lo recordarán, el de la discoteca. Así es. Sí, entonces, pues podemos rastrear ahí una cantidad de atentados. De hecho, estaba pasando el de Búfalo y estaba sucediendo también otra balacera en California, con varios heridos, no hubo muertos, pero esto es muy frecuente en Estados Unidos. Perfecto, pues muchas gracias, Eduardo. Hasta luego, un saludo, buenos días. Hasta luego, buenos días, Eduardo González, internacionalista y académico del TEC de Monterrey. Hacemos la pausa, regresamos. Mantenámonos cerca. Línea WhatsApp, 33-1880-7641. 91.5 de FM, Zona 3. En Oxxo ahorra con todo en los básicos de tu hogar, con nuestras marcas propias. Compa frijol pinto, la posada de 900 gramos, dos por 45 pesos. Además, detergente Opti de 800 gramos, tres por 40 pesos. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Válido el 18 de mayo. Consulta productos participantes en tienda. Bueno, para las mañanas de llevar a los niños a la escuela, un auto con amplio espacio interior, o salir a la aventura con su gran altura sobre el suelo. Renault Stepway, estás a la altura. Este mes, estrené una Renault Stepway 2023, con tasa de interés desde el 10.4%. Ve a tu distribuidor autorizado Renault, o entra a Renault.com.mx. Válido solo con Renault Servicios Financieros del 1 al 31 de mayo. Cat promedio del 18.6% sin IVA. Términos, condiciones, requisitos de contratación y comisiones en Renault.com.mx. Bueno. Los años dorados del rock and roll, el concierto. Un evento que reúne a dos de las agrupaciones más importantes de esa época inolvidable. Los Teen Tops y los Locos del Ritmo. Más de tres horas para bailar, cantar y recordar todos los éxitos del rock and roll de los 60, completamente en vivo. Asiste el sábado 18 de junio a las 9 de la noche en Palco. Los años dorados del rock and roll, el concierto. ¡Vamos a Palco! La piedra y el chemo activo afectan tu cerebro. Te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 Fíjate que amanecí con un torcidón en la espalda, ¿o será que no tomé mucha agua? Aguas con el agua, acuérdate del riñón. Este domingo, la visita de nuestro nefrólogo de cabecera. Hablaremos de los derechos de la infancia y conversaremos con Andrés Fernández, artista plástico. El recuerdo de una gran voz, el samurái de la canción Pedro Vargas. Además, en el estudio, la leyenda, los rebeldes del rock. Tenemos una cita a las 10 de la noche este domingo en la Hora Nacional. Sergio Bonilla. Y Fernanda Tapia. Los invitamos a escuchar el sonido que nos hermana. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Quedarse sin batería es cuestión de números. Cuenta hasta 10 y piensa que al comprar tu batería en Centros de Servicio LTH, tienes más de 450 puntos de venta, con equipos de última generación y calidad tecnológica en todo el país. Centros de Servicio LTH. Encuentra el más cercano en lth.com.mx. Movimiento Naranja, el futuro está en tu mano. Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. El Festival Cultural de Mayo te invita a celebrar 25 años de arte y cultura. Regresamos de forma presencial del 7 al 29 de mayo. Disfruta de la presencia de artistas de Dinamarca, Estados Unidos, Japón, México, Quebec y Ucrania. Consulta toda la programación en nuestra página web www.festivaldemayo.org. Visítala. Promo Medios invita. Chicos, aquí está su cuenta. ¿Qué creen? ¿Se te olvidó la cartera? Si tienes celular, paga con Kodi. Busca Kodi en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Escanea el código QR del negocio, pon la cantidad a pagar, autoriza el pago y listo. Es muy fácil. Conoce más en kodi.org.mx. Kodi, la nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, usa Kodi. Kodi opera bajo la infraestructura y características del SPAY. Porque mamá es todo y más, regala un equipo seleccionado y participa para ganar hasta 250 mil pesos en dinero electrónico. Consulta términos y condiciones en att.com.mx. Solo compre pago 80 y anti más. Elige cambiar el juego. Elige tu cel. Elige usarlo como quieras. Mejora tu vida. Copel. Válido al 17 de mayo de 2022. XHGO, zona 3. La radio específica en el 91.5 FM. Una emisora de noticias, música y reporte vial. Transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. En Avenida Mariano Otero 3405, fraccionamiento Verde Valle. Con 250 mil watts de potencia. Grupo Promo Medios Radio. 50 años de comunicación en evolución. La noticia está cara a cara con sus protagonistas. Continuamos en el 91.5, zona 3. Cara a cara, la entrevista. Son las 9 de la mañana con 32 minutos. Queremos agradecer los comentarios que nos hacen llegar y los reportes que también llegan. Nos dice Ignacio Gutiérrez. Laura, buenos días. Disculpa, no sé si es el tema, pero te mando esta imagen de esta unidad de transporte público sobre Avenida Enrique Díaz de León y Jesús García. Echando la lámina al señor. A ver qué se puede hacer. Gracias. Vamos a compartir esta imagen en nuestras redes sociales. Gracias por hacerlas llegar estos reportes. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a platicar ahora con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Infectólogo y miembro de la Sala de Situación de la Universidad de Guadalajara. Héctor, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Laura? Qué gusto saludarte. Buen día. Gracias por la invitación. Gracias por venir a platicar sobre este tema que está generando un poco de inquietud, que es los casos de hepatitis aguda infantil. ¿Qué está sucediendo con esto, Héctor? Bueno, efectivamente es una situación preocupante a nivel mundial. Esto inicia en abril, básicamente la primera semana, cuando se empiezan a observar casos de hepatitis en niños, grave, en Reino Unido, específicamente en Escocia. Luego empieza a presentarse en otros países europeos, en Israel, finalmente en el continente americano, primero Estados Unidos, Argentina, Perú. Y hay algunos casos sospechosos en México. A ver, nada más para poner en contexto, las hepatitis, sobre todo en niños, la mayor parte son de origen infeccioso. Y los principales virus causales de hepatitis aguda los conocemos desde hace mucho tiempo, décadas incluso, como es el caso del virus de la hepatitis A, el B, el C, el B y el E. ¿Pero qué es lo que ocurre con estos nuevos casos de los que estamos hablando? Pues resulta que ninguno de estos cinco virus, digamos, entre comillas, tradicionales, son los responsables de estas hepatitis infantiles graves. Y lo que se ha encontrado es que posiblemente se trate de un virus diferente llamado adenovirus 41F. Estos adenovirus se pueden adquirir por la vía digestiva o también por la vía respiratoria. Y finalmente, estos adenovirus sí pueden causar enfermedad grave hepática, por lo que la Organización Mundial de la Salud ha alertado a los países integrantes de que estén atentos ante la presencia de casos de esta naturaleza para que se estudien adecuadamente, virológicamente y, por supuesto, se traten de manera oportuna. Ese es, en general, digamos, el primer panorama, el contexto del que te puedo hablar, Laura. ¿De qué edad se está afectando a los niños? ¿Hasta qué edad? Entre un mes de vida y 17 años de edad, es decir, tan pequeñitos como un mes de vida. Y el otro punto es que alrededor del 10% se están presentando con un alto nivel de gravedad, lo que nosotros en medicina llamamos hepatitis hiperaguda o hepatitis fulminantes. De hecho, estos niños han estado, alrededor del 10% de los casos reportados en Europa, requirieron trasplante de manera urgente. Y también hay que señalar que de los más o menos 400 casos que se han venido estudiando a nivel mundial, de abril a la fecha, ha habido fatalidad de aproximadamente 14 pequeñitos, ¿no? Entonces, sí se está comportando con gravedad y esa es la parte más preocupante. ¿Cuáles son los síntomas que nos pueden generar señales de alerta? Bueno, dolor abdominal, debilidad, fiebre, náusea, vómito. Particularmente, recordemos que la mayor parte de las hepatitis agudas presentan algo que conocemos como ictericia. Es ese color amarillo de la piel y de la esclerótica de los ojos. Nada más aquí hay que ser muy puntuales. No es lo mismo esa coloración amarillenta a palidez, ¿no? Porque muchas personas luego confunden ese signo. No, la piel se torna muy amarilla y, de hecho, también la orina puede cambiar a un color muy intenso, digamos, entre anaranjado y café oscuro. Todos esos son datos clínicos de los cuales deben estar muy atentos los padres de familia y, por supuesto, también el sistema de salud para identificar estos conocidos como hepatitis aguda infantil de origen desconocido. Por cierto, tiene esa connotación adicional. ¿La vacuna protege de alguna manera? Mira, no protege específicamente. Si se tratara del adenovirus como el responsable de estas infecciones, las vacunas, por ejemplo, contra la hepatitis A o la hepatitis B no protegen. Sin embargo, claro que la Organización Mundial de la Salud está pidiendo que estemos vigilantes a que los niños sí tengan su esquema de vacunación completo con estos dos biológicos porque una co-infección podría ser mucho más grave. Entonces, aunque no protegen estrictamente contra lo que podría ser ese nuevo patógeno, sí es recomendable y muy importante que los padres de familia vean la cartilla de vacunación y estén ciertos de que los niños tienen vacunas contra el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis A. Perfecto. ¿Hay algunas medidas que puedan ayudarnos a prevenir? Definitivamente las más importantes son el cuidado en la sanidad de preparación de los alimentos, asumiendo que si el adenovirus del que hablo es el responsable y este seguramente podría estar entrando por la vía digestiva a través de alimentos o de agua contaminada, pues es fundamental que los preparadores de alimentos extremen las medidas sanitarias para su adecuada preparación, limpieza en la preparación y lógicamente también en general a la población, pues el lavado de manos antes de comer, después de ir al sanitario y en general son medidas similares a las que se recomiendan para la prevención de otras hepatitis, como el caso de la hepatitis A, por ejemplo. ¿En Jalisco cuál es la situación? Todavía no hay reporte de algún caso probable. Lo que se tiene que hacer, como te señalaba, es que si hay algún caso con manifestaciones clínicas de esta naturaleza, los médicos primero investigamos si hay alguno de los virus que tradicionalmente causan hepatitis aguda. Si no encontramos alguno de esos virus, entonces estamos en presencia de una hepatitis de origen descuento. Cuando tenemos que reportar un caso de esa naturaleza y buscar algún otro patógeno como podría ser este adenovirus. Estamos teniendo un poco de problemas con la comunicación, no sé si tengas altavoz o algún otro aparato, pero se oye medio raro. A ver, ahí... No. No, perdón. No, hay como un rever, como dirían por ahí. Ah. No, trataremos de retomar la llamada para poder tener una mejor comunicación con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, que nos está hablando sobre esta hepatitis grave que está aguda, infantil, que está afectando obviamente a los niños desde un mes de nacidos hasta los 17 años para que estén muy atentos con los signos o síntomas que puedan presentar. Esto inició en el Reino Unido, fue donde se presentaron los primeros casos. Y, bueno, una de las recomendaciones que nos daba el doctor es el lavado de manos, cubrirse el antebrazo, toser. Bueno, pues seguíamos con el tema, doctor. Espero me escuchen mejor, Laura. Ya, mucho mejor. Entonces, estábamos con que las medidas preventivas, cuáles pueden ser, y qué hacer en el momento de que se tengan los primeros signos y síntomas. ¿Tratamientos? No hay tratamientos específicos antivirales, no hay específicos. Si se tratara de este adenovirus como virus responsable de estos nuevos casos, no hay antivirales. Tampoco, por el momento, hay vacuna contra adenovirus. Por eso la prevención es fundamental, tal como tú lo repasabas, Laura, el adecuado manejo y preparación de alimentos, el lavado de manos antes y después, antes de comer, después de ir al sanitario, luego de la secuencia de manos, y, por supuesto, ante síntomas, acudir a recibir atención médica inmediata. Los médicos, lo que debemos hacer es buscar alguno de los virus. Seguimos, seguimos, seguimos teniendo problemas con la señal, doctor, ¿me escuchas? Qué pena. Ahí. Ah, nos quedamos. Ahí ya. Perfecto. Me decías. Entonces, si los médicos encontramos alguno de los virus tradicionalmente responsables de hepatitis aguda, bueno, lo tratamos como tal, pero si no encontramos alguno de los virus que tradicionalmente causan estas patologías, entonces debemos reportarlo como una hepatitis aguda de origen desconocido para hacer búsqueda de adenovirus y de otros virus que pudieran ser responsables de la enfermedad. Ese es, en general, el protocolo de manejo y de reporte epidemiológico de estos posibles casos, Laura. ¿Y en casa? ¿En casa qué es lo que hay que hacer? En casa es las medidas sanitarias generales para la prevención de enfermedades gastrointestinales y también respiratorias. Los adenovirus también se pueden transmitir por vía respiratoria. Entonces, lo que hemos hecho a lo largo de todos estos meses con respecto a COVID, si algún paciente se presentara con síntomas respiratorios, hay que aplicar las medidas de uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos, distancia entre persona y persona, porque esas medidas también protegen contra adenovirus respiratorios. Y, por otro lado, quien prepara los alimentos, pues extremar las medidas de higiene para su adecuada preparación, la adecuada cocción de los mismos, y particularmente el lavado de frutas y verduras. Todas esas medidas contribuyen a prevenir enfermedades gastrointestinales, y esto incluye las hepatitis agudas causadas por estos nuevos patógenos o por los patógenos tradicionales. Bueno, pues entonces, por lo pronto, no hay casos en Jalisco, no hay sospechas, hay que mantener la calma y todas estas medidas preventivas. Definitivamente mantener la calma, pero estar alertas, y esto tanto para las personas en lo individual, familiar, y para los sistemas de salud, estar muy alertas sobre el riesgo de este tipo de brotes, porque ya se tienen en estudio a nivel mundial más de 400 casos, no son pocos, y lamentablemente con una presentación grave, y lamentablemente en niños, Laura, como lo hemos señalado. Perfecto, muchísimas gracias por esta conversación, Raúl. Gracias a ustedes por la invitación, y perdón por la intermitencia aquí de la comunicación tecnológica, una disculpa. No, pero sí, alcanzamos a tener buena información a través de esta conversación, no te preocupes. Muchas gracias, Laura. Gracias a ti, hasta luego. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo y miembro de la Sala de Situación de la Universidad de Guadalajara. Hacemos la pausa y regresamos. Escucha, siente, disfruta. Zona 3, información y música en equilibrio. 91.5 de FM. Ay, mijo, serás un gran atleta. Dominarás cualquier desafío y alcanzarás todo lo que sueñes. ¿Una chichina, pa? Conoce el lado más off-road de Chevrolet Cheyenne ZR2, con suspensión High Performance y amortiguadores Multimatic. Conocerá en chevrolet.com.mx y encuentra nuevos caminos. Preparado para la lluvia, los impermeabilizantes Impact situran. Sellan completamente para evitar el paso del agua y aislan el calor. Pide Impact con tu distribuidor o en tu ferretería más cercana y aprovecha las promociones por temporada. La mejor tecnología para toda la familia la encuentras en Coppel. Como la laptop HP con procesador AMD Athlon 3150 equipada con sistema operativo Windows 10 Home. Revoluciona tu forma de trabajar o entretenerte con la eficiencia y estilo que solo HP, AMD y Windows te ofrecen. Búscala en tienda o en coppel.com. Mejora tu vida. Coppel. Las mejores notas sonoras en el programa Sentidos al Aire. Música del mundo y anécdotas que han marcado el rumbo de la historia. Los nexos de nuestras vidas y la música. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. El señor Gorbachev se despegó esta puerta. ¡Tengo un sueño! El cine y los ritmos que nos han hecho bailar, soñar y divertirnos. You ain't nothing but a hand of dog, girl. ¡One, two, three, four! Toño García te llevará por los caminos más interesantes de este nexo entre la música y la historia. Todos los días de 3 a 4 de la tarde. Sentidos al Aire. Queremos ser parte de tu día en Zona 3 Música. Zona 3 91.5. Seguridad social, prestaciones, salarios dignos y libertad sindical. Son algunos de los derechos laborales que ahora se protegen y fortalecen. También igualdad de oportunidades de mujeres y niñas en todos los ámbitos de la vida, la educación y el desarrollo. Así como la protección ante la violencia y la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones. El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas que garantizan estos derechos. Ahora es ley. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. El Banco Nacional de México te bonifica la primera anualidad de tu primera tarjeta de crédito CityBanamex. Cámbiate y disfruta preventas exclusivas, meses sin intereses y promociones todo el año. Cat promedio setenta y uno punto seis por ciento sin IVA. Calculado el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Vigencia el veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Consulta más en CityBanamex.com diagonal a la tarjeta. Vigencia del catorce de marzo al treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. La agenda de Jalisco se escribe sobre esta mesa. Continuamos cara a cara en el noventa y uno punto cinco. Zona 3. Cara a cara en contexto. Son las nueve de la mañana con cincuenta minutos y tenemos en la línea telefónica José Antonio Murillo, director de juzgados municipales. José Antonio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, para platicar sobre este tema en donde se aplica la primera multa a vecinos ruidosos. A ver, platícanos al respecto ya que se aplicó esta primera multa con un costo de dos mil ochocientos ochenta y seis pesos. Así es. A ver, platícanos cómo fue. Eso inicia cuando algún vecino se queja del ruido y concurre el área de seguridad pública. Hay dos sentimientos diferentes, diferenciados. Uno donde se molestan los vecinos por parte de negocios y otro por parte de particulares. A juzgados municipales le toca conocer solo de los particulares. En este caso, por la zona de Arboledas, fue donde ocurrió el hecho. Llegó la seguridad pública y seguridad pública tiene un protocolo. El protocolo es llegar y pedirle al vecino que baje su ruido y le dan treinta minutos para bajarle. A los treinta minutos los elementos regresan y vuelven a medir. Es decir, en las dos ocasiones miden, traen un sonómetro para medir los decibeles. Entonces, si en la segunda vuelta no le bajaron al sonido, se les da un requerimiento y se inicia un procedimiento de solución. Bueno, qué importante esto que estás comentando porque ya hemos dado seguimiento a este tipo de reportes o denuncias donde la gente comenta que no pasaba nada cuando había personas ruidosas o escandalosas. Porque si van y hacen la visita, se hace el apercibimiento o la invitación a que le bajen al volumen. Y lo único que sucede es que si ven los códigos prendidos, le bajan al volumen y ya que pasan, vuelven a encenderlo. Es correcto. Ese es uno de los problemas que tienen los elementos de seguridad pública. Pero están ya con una estrategia para que no vean los códigos. Entonces, llegan sin código, si se bajan en el domicilio, dejan la patria un poquito más atrás y hacen ya ahí la medición antes de tocar a la puerta. Cuando se excede, ya les tocan y se sabe que está subiendo el volumen, tienen el volumen muy fuerte, le pedimos que lo bajen. ¿A partir de qué hora se considera que ya es un ruido molesto para los vecinos? ¿Hay horarios o a cualquier hora del día? No, a cualquier hora. La norma oficial mexicana, la 081, establece límites máximos permisibles y establece dos horarios. Diferencia la zona residencial, la zona industrial, escuelas y ceremonias. A ver, permíteme un segundo. Creo que también estamos teniendo algún problema con la comunicación. O sea, si sea tu teléfono, porque se nos está ensuciando mucho. Me muevo. A ver, vamos a tratar de checar ahí. Ya estamos. Parece que está mejor. Muy bien. Continuamos. Sí, porque aquí, como estamos en la zona de las antenas de seguridad pública. Ah, con razón. Ya me muevo. Ahí se escucha mejor. Prosigamos entonces. La norma oficial maneja dos horarios. Uno diurno prácticamente y el otro nocturno. El diurno lo señala de 6 de la mañana a 22 horas. Y tiene un máximo permisible de decibeles de 55 decibeles. En la noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana, es de 50 decibeles máximo. Ok. En zona residencial. Ya en zonas industriales o en escuelas. No, en zonas industriales o ceremonias ya sube un poquito. Ahora bien, ¿qué es lo que se puede reportar como ruido? Música, sonido. Porque también nos han hablado de que hay talleres donde se escucha mucho ruido cuando están trabajando. ¿Esto también se puede reportar? Sí, claro. Los talleres, industrias, negocios que tienen ruido muy fuerte, tienen una sanción mayor, porque eso no nos corresponde a nosotros iniciar el procedimiento, sino que es el área de inspección es quien se encarga de ir a visitarlos y ellos hasta les pueden clausurar. Nos comentan ya nuestros redescuches. Sobre el tema del ruido, también personalmente me ha pasado que al solicitar el servicio a cabina de la policía, te dicen que no pueden hacer nada, que no se puede obligar a bajar el ruido si no es en la vía pública o que esa no es su función de la policía. Para los primeros de enero de este año se modificó el reglamento de policía y buen gobierno respecto a los procesos y se diferenció la actividad del área de inspección y del área de policía. El área de policía ya trae aparatos de medición donde pueden hacer, ellos solo hacen el requerimiento de que les bajen al volumen y si no lo bajan, dejarles un citatorio para que vengan a juzgar. Aquí en juzgado les iniciamos un procedimiento y puede terminar o no en una sanción. También nos reportan en el fraccionamiento del mirador del bosque, un vecino regularmente hace fiesta con música en vivo y micrófono en la vía pública. Pero se ve que alguien de cabina les advierte porque comienzan a burlarse por micrófonos de los vecinos con que no les van a bajar y obviamente no se ve alguna patrulla venga a parar este relajo. Yo les recomendaría que si hicieran su reporte y acuden a los alumnos. Sí, es muy importante hacer el reporte y también pues ya que se están comenzando a ver este tipo de acciones pues incrementarlo y seguir insistiendo, ¿no? Porque sí es bastante molesto que son horas y horas y horas y de todos los ruidos que podamos imaginar. Es correcto. ¿Teléfonos? Cuando un ciudadano hace un reporte les dan un número de reporte y eso sirve para el actuar o no actuar de quien corresponda. Así que creo que eso es importante porque les da un sustento, les doy un número. ¿A qué número pueden llamar para presentar este reporte? A cabina, al 901 creo, ¿verdad? Sí. A ver, yo tengo este número, no sé, correcto, el 33 38 36 36 00. Es correcto. Entonces, lo repetimos, 33 38 36 36 00. Es el número al que pueden presentar sus reportes. Y bueno, dice también por acá, buenos días. ¿Qué me dicen de los perros que son muy molestos porque los dejan solos y yo vivo en departamentos? También es otro problema. Sí, ese es otro problema, pero es otro procedimiento. Esa sanidad animal es quien se encarga de vigilar que los perros estén en condiciones óptimas para vivir donde los tienen. Y finalmente, una pregunta que ha sido muy recurrente o queja es de los juegos pirotécnicos, los cohetes que se truenan en las iglesias. Sí, también. Solo que ese también se encarga el área de inspección porque tiene que ver con festividad. Perfecto, bueno, pues nos queda muy poco tiempo solamente para despedir. Y ojalá próximamente nos pueda acompañar aquí a cabina para tener más tiempo y platicar y resolver dudas. Ustedes me dicen cuándo y con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, José Antonio. Buenas tardes. Buen día. Buen día. Pues ahí está la primer multa que se aplica a una casa habitación. Dos mil ochocientos ochenta y seis pesos. Nosotros ya nos vamos. Se quedan con Omar Machain y Zona de Conexión. Y recuerda, mañana es la cena, la cena de los ganadores en La Mata Tinta, quienes nos mandaron sus participaciones y fueron los afortunados que nos van a acompañar y agradecimiento. Pues ahí nos veremos mañana. Vámonos. Gracias a Laura Martínez Gamiño. Gracias a Rocío González. Y gracias a Dulce Rodríguez Moreno. Nuestro abrazo. Vámonos. Noves. 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 Noves.